¿Teste? ¿Hm? Pelo no, 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 como no, 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 no. ¿Qué tiene que hacer? ¿Teste? ¿Teste? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué está hablando? ¿Has acabado?, ¿cací mal? ¿Has acabado? ¿Qué ha acabado? ¿No? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Eso es algo nuevo? ¿Eso es algo nuevo? ¿No? 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 ¿Es alguien esta? ¿FE? ¿Eso es un penalti? ¿Para de las más de las más? ¿Qué es el penalti? ¿Qué es el menalti? a a a a